Nico Suárez, felicitaciones, gran victoria, la buscaste, la conseguiste y después te pudiste escapar. Sí, la verdad que sí, fue muy trabajada, teníamos un quinto puesto en la largada, en la que pudimos largar muy bien, aprovechando un poco lo que era la goma fría y no había que largar con tantas revoluciones. Así que muy contentos, ahí pudimos superar ya dos autos, nos metimos bien en el currón por adentro, ya quedamos terceros firmes y con el correr de las vueltas veíamos que teníamos un poco más de ritmo que los dos autos que venían adelante, así que dijimos, esta es nuestra oportunidad, salieron dos muy lindas maniobras, primero con Vodanovic, después con Longhi costó un poco, en una maniobra por ahí me deja sin pista y me caigo al pasto, ahí pensé que lo perdía todo. Estaba el pasto mojado, cero grip, pero bueno, por suerte pude volver a la pista y unas vueltas después en el relanzamiento pudimos aprovechar un buen relanzamiento y nada, llevarnos la victoria. ¿Cómo sentiste el auto en la pista? Porque hoy es un neofresco. Muy bien, muy bien, la verdad en la clasificación tuvimos por ahí un poco de mala suerte, una bandera roja, justo nos cortó la vuelta que veníamos bajando nuestro tiempo, ahí nos relegó un poco, quedamos en el sexto puesto en la clasificación, pero sabíamos que teníamos un gran auto, más con las diferencias cortitas que habían quedado en la clasificación, muy apretada, así que muy contentos por eso también. Nico, felicitaciones y por supuesto lo mejor para los que vienen por delante en el campeonato. Muchas gracias, era muy importante empezar a sumar fuerte, así que mañana vamos a tratar de redondear un lindo fin de semana que tenemos que descontar varios puntos.